Esta es mermalada de cherry, esta es de limón, esta es de rosa al parecer, esta es de fresa ¿Puedo pedir una rafaelo? Eh, ya Eh, que honga, hoy estamos aquí en Dublín, en Irlanda y todo el día vamos a estar comiendo donas Este reto nunca lo había hecho, lo había hecho con helados, pero ustedes me lo han estado pidiendo bastante Y la verdad es que no voy a sufrir mucho con este reto Y esta es nuestra primera dona del día, estamos aquí en Mr. Donut Y el sabor de esta dona es de rafaelo, que me comentan que es como el primo de la nutella Pero es chocolate blanco, así que me da bastante curiosidad Ok, estoy muy emocionado, está gigante esta cosa, vean La quiero mucho, quiero mucho esta dona Muchas veces las donas están rellenas, así que desarrollamos un método para poder descubrir si tienen un relleno cremoso Hay que partirla a la mitad Y si, efectivamente Ya voy a hacer un desmadre Tiene un relleno cremosito Hay de cookies and cream De chocolate blanco, de banoffee De malteser, de fresas con crema Hay unas de ferrero, de lima con limón De la oficina oval ¿Qué rollo? Esto es de chili, chocolate y cebolla asada ¡Qué asco! No, te pases, hay de peanut butter, jelly Lemon, chili, chocolate ¿Dónut? Sí ¿Lime? ¿Lemon? Sí Ok, ya tenemos nuestra primer caja de donas Que es de boomerang Pedimos tres sabores Vamos a abrirla Las donas que vayamos probando hoy Las vamos a ir calificando para ver cuáles son las mejores donas Y elegir a la dona ganadora Puede que existan varias Los primeros sabores son lima, limón Ferrero Rocher Y esta que tiene chili, chocolate y cebolla Que es la primera que quiero probar, la verdad Esta no me supo a nada Esperaba muchos sabores y estoy un poco decepcionado ¿Dónde está el chocolate? Hasta en el centro viene el chocolate con chili A ver Vamos a probar esta de lima con limón Esta tiene un merengue encima Que es suavecito Pero arriba tiene un ingrediente que no sé qué es Que es crujiente Son como chocoretas de limón Y están buenísimas Esta acaba de tomar la delantera Y la última de las primeras donas Porque vamos a seguir tragando Es la de Ferrero Rocher Así que sorpréndeme Sabe a chocolate Pues yo creo que estas nada más las vamos a ver Porque estoy llenísimo Aquí venden chocolates Pero vamos a ver si encontramos donas Wow, aquí tienen cronuts Estas por si no las conoces Son mitad dona, mitad croissant O sea que tienen muchas capas Y seguro están buenísimas Estamos aquí en Butler's Donde venden cosas de chocolate Pero no tienen donas Tienen cronuts Casi casi están a entrar a competencia Se salvó por un pelito Esto es mitad dona, mitad croissant Es una invención de Nueva York La verdad es que es bastante difícil de encontrar Pero no me gusta mucho Pero no me gusta mucho Pero no me gusta o no me gusta Porque es muy lento ¿It was funny how you still? ¿Qué es muy lento? ¿Qué es muy lento? Sí, I'm wearing lento Después de ocho, eso es menta, ¿cierto? De todas, está muy buena y cremosita Tenemos nuestra última dona del día Que es de chocolate fudge Se ve muy buena, trae como un brownie entero encima Ok, vamos a probarla Todas las donas aquí están gigantes Tiene pudín de chocolate adentro, arriba Trae algo crujiente que truene tu boca Hay de esos dulces que te los pones en la lengua Y empiezan a tronar Todavía están tronando en mi lengua Nos invitaron a conocer Seda College Aquí puedes estudiar en Dublín Una ventaja de estudiar y viajar en Irlanda Es que el gobierno te da la oportunidad De estudiar y trabajar al mismo tiempo Este autoriza tres periodos de ocho meses Que se van renovando uno por uno Y puedes trabajar 20 horas a la semana Seda College también ofrece el programa de internship Para hacer prácticas profesionales Vamos a regalar una beca de un mes Para que estudies en Irlanda En Seda College Y aquí están los requisitos para participar En la descripción viene un link Para que mandes tu carta Estoy a punto de reventar Fueron demasiadas donas En verdad, la mayoría estuvieron deliciosas Mi top fue la última En mi top está la de Raffaello Que es chocolate blanco Tenía un poco de coco Un relleno increíble Además que se veía hermosa Era blanca y brillaba Otra que me encantó mucho Fue la de lima y limón Me encantaron las bolitas de limón La textura crujiente de una dona Era increíble Pero también Una que me sorprendió Fue la última La dona de chocolate Que tenía unas bolitas de chocolate Que tronaban en tu lengua Y aunque ya me hubiera acabado la dona Seguían tronando Y la verdad es que tenía un sabor muy bueno El pan suavecito Aunque fuera de las últimas En los comentarios Dime que más te gustaría que hiciéramos Comiendo qué cosa durante un día Porque ya hemos hecho helados Esta fue la primera vez que hicimos donas Así que espero que apoyes la sección La verdad es que está demasiado extremo esto Les recuerdo que no estaba solo Así que no crean que solo yo me comí las donas No te preocupes por mi salud Espero que le puedas dar like al video Y recuerden que sí leo los comentarios Me encanta saber su opinión Es en serio No quiero que sientan que no son escuchados Que solo subo el video Y ahí lo dejo En serio Me pongo a ver qué opinan ustedes Entonces no dudes en los comentarios Y si se te ocurre algo que quieras ver en el canal Déjalo en los comentarios Benchoteanos Nos vemos en el próximo video Bye Bye